Música Muy buena gente, estamos en el Irracing, este es el Sped, el coche que he estado este fin de semana corriendo varias carreras con él Es decir que es un coche muy divertido, es una pasada de coche, hacía muchísimo tiempo que no lo probaba y la verdad que me llevaba una gran sorpresa con él Y nada, os dejo esta carrera, espero que os guste y un saludo a todos Música 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 Música